Mi nombre es Jorge César Sáenz y mi profesión es artista visual. Estudié tres años en Trinidad, mi pueblo natal, y cuatro años en La Habana, en la Escuela Nacional de Arte. De ahí pasé por la Galería de Arte de Trinidad, que fui un técnico en la galería. Y después dediqué mi vida a ser independiente. Entonces pasé con muchas técnicas de la pintura, también de la escultura, hasta que me quedé con la madera. Me interesa mucho la madera porque es un material natural. Entonces me gustan mucho estos dibujos que tiene la madera. Después de muchos años de alcoholismo, y ahora estando sobrio, solamente nada, nada de alcohol. Diez años sin alcohol. Es como respirar aire puro. Muchas personas me dicen que necesitan la droga para crear, y yo digo que es una gran mentira. Ahora digo que es una gran mentira. Respiren conmigo. Respiren conmigo. Aparece el problema. Respiren conmigo. Dirán conmigo.